¡Pum! 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 ¡Hola amiguitos! El día de hoy estamos en el restaurante del Chapo del Ocho ¡Del Chapo del Ocho! ¡Está muy padre en todo amiguitos! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chapo! ¡Eso, eso, eso, eso! A Jaimito el cartero, el señor que vive ahí arriba, en aquel departamento ¡El cartero Jaimito! ¡Jaimito, ¿dónde está? ¡Me estoy llamando con los dientes! ¡Jaimito vive aquí! ¿Quién vive en el número 71? ¿Tú eres Doña Florinda o la Bruja del 71? ¡Yo no soy ninguna bruja! ¡Pero perdón, es que me dijeron que aquí hay una que le dicen la Bruja del 71! ¡Sí, pero te repito que yo no soy ninguna bruja! ¡Yo soy la señorita Clotilde! ¡La Bruja del 61! ¡¿Quién anda ahí?! ¡¿Quién se contestó?! ¡¿Quién se contestó?! ¡Tú más, tú más! ¡Tú más, tú más! ¡No! ¿No están? ¡No! ¡Acompáñenos! Amiguitos, lo primero que tienen que hacer cuando lleguen es pedir esta tarjeta que se la van a dar y va a servir para todas sus actividades. Esto es para la comida y los juegos. A ver, vamos a probarla. Ahorita vamos a sacar un peluche. ¡Ole, está bien bonito! ¿Quién está ahí? Don Ramón, el Chapulín, el Chavo. ¿Sacamos uno? Sí. ¡Oh! Chamfli Recontra Chamfli, es el primer restaurante temático del Chespirito en el país. Y más que un restaurante, es un lugar increíble para chicos y grandes. Está ubicado en el segundo piso de Plaza Satélite. El lugar está dividido en varias secciones. La primera que encontramos es la vecindad, que es una parte de restaurante donde hay seis puestos de comida En las tortas del Chavo encontrarás variedad de tortas, incluyendo la popular torta de jamón que le encantaba al Chavo del Ocho Las ñoñitas, en donde encontrarás quesadillas y gorditas En las popis podrás disfrutar de diferentes variedades de ensaladas y las puedes preparar a tu gusto Si amas los postres, ve a los churros de Doña Florinda, rellenos y sin relleno Dulce barriga, en donde encontrarás un sinfín de dulces mexicanos Y por último encontramos las cheves de Don Ramón Amiguitos, aquí venden cervezas de Don Ramón Este Don Ramón iba mucho al Necaxa Amiguita, yo le voy al Necaxa ¿Me entiendes? ¿Vas a seguir tomando? Por si no lo sabes, hace 15 años que me tomé la última copa Que si vas a seguir tomando fotos Y ahí está todo Este lugar está decorado con cosas de su equipo de fútbol favorito El Necaxa Otro lugar que encontramos es la Fonda de Chispirito Se trata de un restaurante de comida mexicana Donde encontrarás deliciosos platillos y variedad de bebidas Amiguitos, estamos en el restaurante de Chavo y hay fotos del Chavo Ay, aquí encontramos muchas fotos del Chavo Y acá hay más ¿Y qué creen amiguitos? En este lugar también encontramos la ropa del Chavo del Ocho Amiguitos, ¿sabían que el último capítulo del Chavo del Ocho fue el primero de enero de 1980? Y aunque ha pasado tanto tiempo, sigue siendo la favorita de muchos de nosotros Hasta los platos dicen Chespirito, ¿verdad? Mesa de tangamandapio, tortilla frita, queso rallado Pues nos acaban de decir Que Doña Florinda nos enviaron estos esquices que es de tangamandapio 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 es mi pueblo, Natan Un hermoso pueblecito con crepus los ha revolado Qué rico, qué bien, Doña Florinda, vamos a probarlos Amiguitos, ¿se acuerdan del capítulo de Chavo del Ocho donde vendía aguas? Pues, ¿qué creen? Aquí los encontramos Bueno, miren, la que parece de limón es de jamaica, pero sabe a tamarín La que parece de jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a jamaica jamaica, tamarindo y limón, a ver pruébala, esa es la de limón, ¿sabe a limón? Sí ¿sabe a limón? Esta es la de tamarindo A ver, la de tamarindo ¿sabe a tamarindo? Sí A ver ¿sabe a tamarindo? Y esta de jamaica, a ver Y esa es la de jamaica ¿sabe a jamaica? A ver si no pongo el patiado ¿sabe a jamaica? Ah, sí sabe ¿sabe a jamaica? El sabor Ah, sí son las del chavo Amiguitos, esto se lo entregan al principio para que lo resuelvan y aquí piden una crayola Y al final les dan puntos por cada hoja que vayan resolviendo Para tu tarjeta Sí, y los vamos a resolver Amiguitos, obviamente no podíamos venir al restaurante del chavo sin pedir una torta del chavo ¿Dónde es el chavo? Claro, eso es básica Y oye, y también pedimos eso que qué es? Antenitas del chapulín o algo así Antenitas de vinil Ay, ¿quién son las antenitas de vinil? De chapulín De chapulín colorado, pues esas son antenitas de vinil Sí Y una torta del chavo con nuestra agua de limón que parece de jamaica Aquí está el traje del chapulín colorado Más noble que una lechuga Tu escudo es un corazón Es el chapulín colorado Continuando con nuestro recorrido Encontramos Recontra Chample Que es el mundo del chapulín colorado Ahí encuentras áreas de juego para niños Maquinitas que dan tickets para que los vayas juntando Y al final los puedes cambiar por premios En la tienda que es un chipote chillón gigante No olvides recargar tu chanfleta Vamos a juntar todos los tickets que podamos para ver cuántos nos alcanzan En la tienda En la tienda En la tienda Y a la tienda Que se te entroja Sí Una bonita de setas Vamos a apurarnos a sacar muchos tickets Sí Yo quiero algo de aquí Entonces vamos por los tickets Necesitamos muchos tickets ¿Qué vamos? ¡Wooow! ¡Lo sacamos la loquería! ¡Amiguitos! ¡Vamos a meter los tickets! ¡Ya me pegan! ¿Una pelea de estas quieres? Al final del lugar encontramos la Chavo Tienda En donde podrás comprar souvenirs con la imagen de los personajes del Chavo del 8 Incluyendo tazas, termos, playeras, gorras, llaveros, bolsas y mucho más Listas, servillitas del Chavo Servillitas del Chavo, para fiestas, para mochilas Balsas para su mamá del supermercado Bolsas, las cuerdas ¡Mira! Es uno para el mal personaje que se pare ¡Ay sí, sí! Es el peluche de Don Ramón Don Mamón ¡Ay! Un peluche de Don Ramón es para el monito Vamos a hacer un huevo gigante Un huevo gigante del Chavo del 8 ¡Está bien padre! ¿Este quieres? ¡Sí! ¿Este nos lo llevamos? ¡Sí! ¡Várales! Un latte Mamá, voy a comprar un gorrito del Chavo, amiguitos Si te pareces al Chavo del 8 Hazle como el Chavo, ¿cómo le haces al Chavito? Tengo por lo menos ¡No! 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 Recuerden denle like y suscríbanse Denle like Suscríbanse Y recuerden que esto es 2 más 1 Junior Adiós